No sé si ustedes recuerdan que nosotros en marzo el gobierno anunció que el plan Paso a Paso Seguimos Cuidándonos tenía tres fases de bajo, mediano y alto riesgo y que habían dos fases adicionales a las que se podría llegar dependiendo de cómo cursara la situación epidemiológica. Desde el primero de octubre todo el país va a estar en la fase de apertura. Como decíamos, la pandemia no es que no ha terminado. La pandemia, el que define el término de la pandemia es la Organización Mundial de la Salud. Lo que nosotros estamos reconociendo en este momento es que el virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, no se va a ir, va a seguir con nosotros y por lo tanto nosotros en esta fase de apertura lo que estamos es adecuándonos al vivir con este virus y por lo tanto que nuestras medidas tienen que ser acordes a esa nueva convivencia que tenemos con el virus. En la nueva fase de apertura es la adecuación del uso de las mascarillas. Se mantendrá la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los consultantes a los establecimientos asistenciales y será altamente recomendable en todas las personas, en todas las ocasiones en las que pueda haber aglomeración, como es por ejemplo los eventos donde hay reunión de muchas personas y que se pueden aglomerar, como es el transporte colectivo, público y privado, y ahí se mantiene como recomendación de uso de las mascarillas. Ya no será necesario el pase de movilidad visto a la alta cobertura que tenemos en forma poblacional, por lo tanto se descontinuará la exigencia del pase de movilidad. El pase de movilidad también ha sido una herramienta que nos ha permitido impulsar la vacunación y no queremos que el pase en este momento se va a dejar de utilizar, pero vamos a tener la posibilidad de volver a exigirlo en el futuro si es necesario, dependiendo de cómo evolucione la situación epidemiológica. Respecto a los aforos, también se eliminan las limitaciones de aforo. Vamos a promover la ventilación de todos los lugares. Ustedes saben que habiendo riesgo de transmisión aérea es muy importante el que los lugares estén bien ventilados. Se va a avanzar en mejorar las condiciones estructurales de ventilación en todos los ambientes cerrados. Hay que aprovechar también el cambio climático en el que nos estamos acercando hacia la primavera, que empieza mañana, y que por lo tanto hay más posibilidad de estar al aire libre y todo eso va a redundar en un menor riesgo de contagio para la población. Y por lo tanto lo que estamos informando en este momento es una muy buena noticia en el sentido de que estamos en una situación en la que podemos ajustar estas medidas, pero eso no significa que en el futuro, si el escenario cambia, las tengamos que reajustar. Tenemos que entender que esta es una situación siempre dinámica, que nosotros vamos a estar atentos y alertas, que necesitamos que la gente siga con el autocuidado, necesitamos que las personas que tienen síntomas respiratorios sigan usando mascarilla, necesitamos que las personas cuando tienen síntomas hagan el autotesteo o concurran a los sistemas asistenciales, que se autoaislen, que se continúe con el lavado de manos, y que se mantenga esta cultura que hemos logrado en respecto al uso de la mascarilla y al cuidado de las medidas respiratorias, porque eso nos va a servir no solo para el COVID, sino que para todos los otros virus respiratorios que enfrentamos año a año.